Nosotros avanzamos con más aquí en el canal de la producción y es momento de recibir a dos invitados. Tenemos dos invitados el día de hoy que nos acompañan en esta comunicación vía Zoom para hablar de temas muy importantes que tienen que ver con la etapa o las etapas, mejor dicho, de la producción ganadera. Vamos a estar hablando de esto que tiene relación muy importante con un proyecto que están llevando adelante también para capacitar a más productores, a más interesados. Vamos a darles ya la bienvenida a ellos que están del otro lado. Primeramente me gustaría saludar a Romina Ramírez, a la Inge, que ya está del otro lado también haciendo su participación y nos va a dar más detalles. Así que ya la saludo primeramente a ella. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Un saludo a todos tus televidentes y colaboradores. Un saludo también para vos. Voy a saludar también ahora mismo al ingeniero también, Rudy Grau. Rudy Grau, le decimos de cariño. Rodolfo Grau, bienvenido también vos, Inge, que vas a tener el papel el día de hoy y hablar un poquitito de este tema tan interesante que tiene que ver con las etapas de la producción ganadera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Katie? ¿Cómo estamos? Feliz de estar en contacto contigo, con todo el equipo de producción. Un abrazo fuerte para todos los que están detrás de la cámara. Mi respeto para todos. Igualmente, ingeniero, empecemos un poco hablando de este tema tan importante. Empecemos hablando de las etapas. Estamos hablando específicamente de la cría también, por supuesto, de la recría y del engorde. ¿Podemos dividir un poquito estas etapas, hablar técnicamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto? Fantástico. Muy bien, Katie. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer nuevamente al equipo de Campo Consultora por haber confiado en mí y confiar. Después de muchos años, seguimos batallando, seguimos haciendo distintas actividades todos los años. Bueno, vamos directo al grano. Vamos a estar hablando de una charla sobre lo que son las etapas o los distintos procesos, lo que es la producción. Hablamos de cría, hablamos de recría y vamos a hablar de lo que es el engorde. Que se sepa bien qué característica tiene cada uno, cuál me conviene más hacer, cuál me conviene menos hacer. Todo depende del medio ambiente. Entonces vamos a estar haciendo casos prácticos de la duración de cada uno, los pros y los contras, cuáles son las oportunidades y los desafíos que tenemos que estar enfrentando dentro de lo que son planes sanitarios, de vacunación, planes de manejo, servicios y sobre todo la parte de rentabilidad financiera. Hablamos realmente de un tema importantísimo, ingeniero, porque más teniendo en cuenta también todas las dificultades que de repente pasa el productor o que pasan todos aquellos que están involucrados dentro de lo que es la producción. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema de los precios, si no hacemos bien las cosas, si no hacemos bien la tarea desde el momento del nacimiento de los animales, quizá podamos también tener repercusiones a la larga dentro de estas etapas, dentro de este proceso. Sí, justamente hay varios congresos internacionales y nacionales que están haciendo mucho énfasis en lo que es ya la nutrición fetal. Entonces, no solamente preparar para el servicio a las hembras, sino que cómo tenemos que manejar a las hembras durante el periodo de gestación. También hablamos de la parte de la producción directamente cuando nace el ternero y si hablamos de cría hasta el destete. Si hablamos de cría, la siguiente etapa y la última etapa que volvería a ser cría, si estamos hablando de producción de ternero, si hablamos de engorde, ya sería la etapa terminación. Es categórico que tienes razón, maneja muy bien la precisa. Siempre te estoy siguiendo para tener justamente mucha información que te felicito a hoy a todo el equipo del canal porque ayudan en demasía para poder tratar de afinar la puntería y tener lápiz bien calibrado. Estamos tres, cuatro años ya con precios desventajosos durante la mayor parte del año. Estamos con muchos problemas climáticos y acá no quiero hablar del cambio climático, sino que quiero decir que hasta el clima se volvió corrupto, como ya dijimos anteriormente, y una prueba palpable que se dijo que el niño iba a venir y el niño iba a hacer inundaciones por todos lados. Estamos hablando del, hoy estamos el 23 de octubre. Nosotros en San Pedro todavía no plantamos la agricultura y mucha gente no está inseminando también y la gente que plantó variedades de soja tempranera, fines de agosto o principios de septiembre, ya están posiblemente resembrando. Entonces necesitamos tener mucha información que es, así es. Ingeniero, hablando un poquito también específicamente de los ciclos de la ganadería, que es también un tema importante que van a estar tocando, ¿cuál es la duración para aquellas personas, por ejemplo, que desean iniciar en el rubro, que desean enterarse un poco más y que les gustaría saber cuánto duran estos ciclos dentro de la ganadería? Bueno, antes que nada, me encantaría de que hagan, que contraten un buen asesor si ellos no tienen la información de ver qué aptitud tiene el suelo. Entonces, de acuerdo a los recursos naturales que tiene el productor, ahí el productor va a tener que enfocarse más en lo que sería la producción de terneros o si es la compra de animales como para engorde o para la invernada. Entonces, si jugamos partido de fútbol, el pitazo inicial sería conocer qué recursos estamos manejando. Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a estar hablando de casos bien concretos. En casos bien concretos estamos queriendo comentar de que esta no va a ser una charla magistral para nada. Al contrario, voy a estar actuando como un moderador, digamos, contando mi experiencia como productor. Voy a olvidarme mi faceta de docente universitario y voy a estar contando mi propia experiencia en estos 30 años ya de productor, ¿verdad? Cómo enfrentamos los desafíos, cómo avanzamos en estos años y queremos escuchar, por más que va a ser virtual la modalidad de esta presentación, queremos que todos los que están participando le saquen el jugo hasta el último centavo que están invirtiendo para poder contar su experiencia y contar qué desafíos tiene. Entonces, al mismo tiempo vamos a estar escuchando de distintos compañeros características, desafíos y oportunidades que se le presentó para avanzar. Entonces, va a ser muy interesante porque no va a ser una charla magistral que una persona va a estar hablando durante toda la mañana y va a ser más aburrido que chupar un clavo. Ingeniero, un punto también muy importante dentro de todo esto que están preparando, según lo que estaba leyendo, es hablar del plan nutricional también para cada una de las etapas, la nutrición fundamental realmente, vos mejor que nadie lo sabe, y todos aquellos también que manejan animales, aquellos que no manejan animales, esta sería una buena oportunidad también como para iniciar también y conocer cuál es la importancia de la nutrición en cada una de estas etapas que son fundamentales para que después, bueno, obtengamos los resultados que queremos con la ganadería. Categórico. Sin duda es así. Vamos a estar hablando, hay tantas cosas para hablar que si vamos a estar tocando en detalle, podemos estar hablando un año en forma continuada. Por cuestiones de tiempo, vamos a estar pasando ideas o tips de lo que es el manejo nutricional pre-servicio. Tanto de lo que son las hembras para servicio en categoría, por ejemplo, las vaquillas tienen una necesidad diferente a las vacas adultas y las vaquillas. Con la primera cría al pie y para segundo entorre tienen otra necesidad. Y si vamos a hablar un ejemplo práctico, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a estar hablando de las necesidades nutricionales. Si estamos hablando de comparando una hembra, una vaca adulta que ya parió varias veces contra un caso B de una vaca, de una vaquilla que parió por primera vez y va para su segundo entorre o para su segunda cría. En el caso de una vaca adulta, lo que primero que come el alimento es para su mantenimiento. Segundo, estamos hablando de recuperar condición corporal. Tercero, estamos hablando de producción de leche. Y cuarto, estamos hablando de lo que sería entrar en celo nuevamente o la reproducción. Si estamos hablando del caso B, de la vaquilla para segundo entorre con primera cría al pie, primero come para mantenerse vivo, segundo para continuar creciendo, tercero come para recuperar condición corporal, cuarto come para producción de leche y quinto come para entrar en celo. Entonces la reproducción es una función de lujo en el animal. Cuando todas las variantes funcionan y están bien equilibrados, ahí va a volver a entrar en celo y ahí se va a preñar nuevamente nuestra hembra. Si falla un solo componente de esta ecuación, ahí se va todo al mazo y ahí nos quedamos sin un ternero. Y un ternero significa una renta de un millón y medio a dos millones de guaraníes menos por año. Bueno, entonces vamos a estar tratando de hablar en un lenguaje muy claro, muy fácil para las personas que no tienen la profesión de veterinario, de ingeniero agrónomo, ingeniero zootecnista, ingeniero agropecuario o ingeniero o licenciado en la administración agraria. Entonces vamos a tratar de bajar una línea de que sea fácilmente de entender para que todos podamos avanzar. Bueno, hablamos de puntos sin duda fundamentales para todo lo que es la producción de ingeniero. Y ya para ir cerrando un poquito este pantallazo, porque estamos haciendo, como ya dijiste, un pantallazo nada más. Estamos hablando de temas que hay que profundizar, pero muchísimo, de los que se puede hablar mucho también. Otro de los ejes que también vi que forman parte de la temática es el plan sanitario, la sanitación justamente de los animales. Esto que tiene que ver también con un plan o una estrategia que debe formar parte de la producción. Sí. Lo que normalmente se suele hablar en las charlas o en los congresos, como quiera decir, de ganadería, la ganadería es como una mesa que tiene cuatro patas o tiene cuatro pilares. Entonces, hablamos de genética, sanitación, nutrición y manejo. Vamos a estar hablando dentro de cada uno de estos puntos. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un plan sanitario de vacunación por año? ¿Cuánto es la inversión que tiene que tener preparado en su flujo de caja? El productor que está alcanzando aproximadamente entre 35 y 50 mil guaraníes por año es por hembra servida. Entonces, vamos a estar hablando distintos ejes, esos cuatro ejes, pero vamos a incorporar una quinta pata a la mesa. En cada de estos puntos que hablamos, por ejemplo, ya hablamos de nutrición, ahora estamos hablando de sanitación, vamos a estar hablando siempre de administración, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de cuánto cuestan las cosas. Interesantísimo realmente, ingeniero, y sé que va a estar más que interesante todo esto. Por eso quiero darle también ya la palabra a la ingeniera Romina, que es la persona que está también trabajando en todo lo que es la organización y la creación, por supuesto, de este tipo de actividades tan interesantes que acercan aún más a los profesionales y no profesionales también, como ya mencionaba el ingeniero Rudy Grau, a conocer un poco más de esto, a conocer en qué consiste y, por supuesto, queremos tener los detalles también a profundidad de esta actividad, de cuándo, dónde, cómo participar. Ya tenemos el honor de conocer al disertante de esta oportunidad y, por supuesto, también el pantallazo de los temas. Pero ahora te doy la palabra, Inge, para que también vos puedas comentar un poquitito acerca de este evento y cómo participar, por sobre todo. Sí, así mismo, Gatiuca, después de habernos nutrido con los datos técnicos de quién va a ser nuestro disertante principal en esta charla, el ingeniero Rudy Grau. Bueno, a mí me toca dar los datos de la charla en sí. La charla tiene cupos limitados, solamente vamos a estar agarrando un grupo de 30 personas porque queremos salvaguardar lo que es la calidad de atención para cada uno de ellos y, como dijo el profe, vamos a estar teniendo una dinámica en el cual no solamente el disertante esté compartiendo sus conocimientos, sino que también vamos a darle oportunidad a cada uno de los participantes que puedan hacer todas sus consultas y sus preguntas en base a la experiencia que ellos mismos están teniendo en el campo. Va a ser una mesa de debates, una mesa la cual va a estar dirigida por el ingeniero Grau, pero van a estar participando todos al mismo tiempo, digamos. La fecha programada para dicha charla es el 11 de noviembre a través de la modalidad Zoom. Vamos a estar arrancando a las 8 y media de la mañana. Probablemente terminemos para el mediodía o nos estengamos un poquito más, de acuerdo a la dinámica de ese día y al número al cual se pueden contactar para la inscripción es el 0981-243308. Repito por cualquier eventualidad, 0981-243308. También estamos activos en todas las redes sociales como Campo Consultora. Pueden buscarnos ahí, seguirnos y estamos a las órdenes para la inscripción de esta charla y de las siguientes que se vienen en el resto del año. Excelente, ingeniera. Un placer realmente de conversar el día de hoy contigo, también con el ingeniero Rudy Grau. Que sea un éxito esta iniciativa que realmente vale la pena. Los conocimientos siempre son necesarios y vale la pena, por supuesto, dedicarle un poquito de tiempo a todo esto. Te agradezco mucho el contacto el día de hoy y bueno, estaremos seguramente hablando más adelante. Gracias.